Bienvenidos al avance del capítulo 69 de la telenovela Simplemente María. Laurita les pregunta a las muchachas por qué no le habían dicho que eran familia de María López. Ellas le responden que hasta ahora se enteran. Laurita les hace saber que se irá ahora mismo. Estela le pregunta para dónde irá. Ella le responde que no sabe, pero ahora mismo se marchará. En ese momento Diego quiere ir tras ella, pero sus hermanas le piden que no la persiga. Diego les grita que ellas no le dirán qué hacer. Margarita le pide que deje en paz a Laurita porque ya saben que el papá de su hijo es su sobrino José Ignacio. Diego le grita que eso no le importa porque desde que la vio supo que era la mujer de su vida y será para él. Además que Laura no quiere saber nada de José Ignacio. Mientras tanto Ana está convenciendo a Laurita de que se quede y le promete de que María no se enterará que ella se está quedando en esa casa. Pero Laurita le responde que no porque ella nunca podrá casarse con José Ignacio. Por su parte María está conversando con su primo y se lamenta mucho de que su hijo no esté durmiendo bien a causa de la desaparición de Laura. Román le manifiesta que ese muchacho está muy enamorado de Laurita y es normal que esté preocupado. Margarita le suplica a Estela que deje quedarse a Laura hasta que nazca su bebé. Estela le responde que le da mucho miedo porque María puede venir al rancho y se va a enojar mucho si la encuentra. Además que tienen que hablar con Jacinto ya que él es el hombre de la casa. Diego se dice a sí mismo que Laurita no se irá del rancho porque él lo va a evitar. Lorena le da dinero a un hombre para que encuentre a su hija, así sea en el quinto infierno. Él le asegura que le traerá a su hija de vuelta y espera ser recompensado de mejor forma. Margarita logra convencer a Laurita de que se quede porque ya todos prometieron que no van a decir nada. Laura se pone muy contenta. Además está dispuesta a aprender a tejer para que a su bebé no le falte ropita ni cariño. Gustavo está muy enojado porque Lorena le dio la espalda a su hija y ahora ella está muy lejos, así que solo espera que ella esté en un buen lugar. Florencia le pide que no se preocupe ya que tarde o temprano aparecerá. En ese momento llega Juan Carlos y les pregunta si tienen alguna noticia. Gustavo le responde que no. Juan Carlos le agradece por haber convencido a Nadia de que se quedara. Gustavo le hace saber que lo hizo para que se mantuviera alejado de María, pero Juan Carlos de Necio le recuerda que María y él tienen un hijo, así que ella siempre será importante para él. José Ignacio está en el despacho trabajando y es felicitado por Rafael, quien le dice que ha hecho un buen informe. Luego le pregunta qué ha sabido de Laura. Él le responde que aún no la han encontrado, pero está seguro de que el detective que contrató su mamá dará con su paradero. En ese momento llega María. José Ignacio se alegra de que haya venido a verlo. María se queda hablando con el licenciado Rafael y le pregunta si el sueldo de su hijo lo va a pagar él o el señor Gustavo. Rita está hablando con su esposo sobre tener hijos. Él se entristece un poco ya que ha perdido las esperanzas de poderla embarazar. Ella le pide que no se preocupe y que le den tiempo al tiempo. El licenciado Rafael le pide a María que no lo ofenda ya que su hijo se está ganando el dinero con su propio sudor. María se disculpa porque pensó que Gustavo le había pedido que no dijera nada. José Ignacio entra al despacho y María inmediatamente le extiende una invitación al licenciado Rafael para ir a su casa a comer y él acepta con gusto. Diego le comenta a Laurita que ya sabe que el padre de su hijo es José Ignacio, pero que eso no le importa ya que desde la primera vez que la vio se enamoró de ella. Laurita le rechaza las flores y le responde que ella ama a José Ignacio y su corazón siempre va a pertenecer a él. Todos están comiendo en la casa de María. En ese momento llega Víctor muy celoso y le pregunta a María si ahora tiene un nuevo amigo. María le presenta al licenciado Rafael Hidalgo ya que es el abogado que le dio empleo a su hijo. Víctor estrecha su mano, no muy contento porque es un hombre muy celoso. Margarita le está enseñando a Laurita a tejer. En ese momento ella le comenta que Diego le confesó sus sentimientos. Margarita le pide que no le preste atención ya que es la primera vez que tiene a una muchacha tan cerca de la capital y seguro ahorita se le pasará el capricho. Laurita se dice a sí misma que también va a tener que huir de Diego. María le pregunta a Víctor por qué se pone tan celoso si él es su prometido. Él le pregunta por qué fue a ver a ese tipo. Ella le responde que fue a ver a su hijo para conocer dónde trabajaba. Víctor se llena de rabia y le falta el respeto a María preguntándole si ese tipo es su nueva conquista. María le pide que no piense de esa manera ya que ella apenas conoce a ese hombre. Víctor le pide disculpas y le da un beso. Juan Carlos conversa con su padre y le confiesa que está muy celoso de Víctor y exclama que él no puede tener el amor de María, ni María puede amarlo como lo amó a él. Gustavo le pide que deje en paz la relación de María porque Víctor vale mucho y ya se ha ganado el corazón de ella. Seguidamente le pide que no intente dañar esa relación. El detective Cepeda llega a la casa de María. Ella le pregunta si hay alguna novedad, a lo que este le responde que lamentablemente ha encontrado a Laura, pero que está muerta porque hallaron un cuerpo que corresponde a las indicaciones de la señorita. María y José Ignacio se angustian demasiado y no pueden creerlo. El investigador privado les pide que vayan a verificar si ese es el cuerpo de Laura Rivera. José Ignacio exclama que él irá a ver el cuerpo para confirmar si las huellas corresponden a las de Laura. El investigador le comenta que lamentablemente las huellas coinciden, por lo que Ignacio se desploma del dolor y no puede creer que su gran amor esté muerta. Posteriormente Rita hace una llamada a la casa de Gustavo y le comenta que encontraron un cuerpo con las mismas señas de Laurita y al parecer está muerta. Florencia y Alberto no lo pueden creer y comienzan a llorar desconsoladamente. Gustavo expresa que jamás pensó que esta tragedia sucediera en la familia. En ese momento aparece Lorena y pregunta si saben algo de su hija. Alberto le tira en cara que se cumplió el deseo de que prefería ver muerta a su hija antes que se casara con José Ignacio. Lorena no entiende qué está pasando y le pregunta a todos dónde está su hija. Alberto la toma de sus brazos y le grita que Laurita está muerta. Lorena también le grita que eso no puede ser verdad y le están mintiendo. Gustavo toma la palabra y confirma que Laurita está muerta porque encontraron su cuerpo. Lorena comienza a gritar como una loca muy desesperada de que ella no mató a su hija. Alberto le grita en su cara que Laurita era lo único que tenía y ahora ya no está. Lorena sale gritando por todo el lugar y corriendo como loca. Jacinto llega a la hacienda y Estela inmediatamente le comenta que Laura es la sobrina de Juan Carlos del Villar. Jacinto se enoja mucho y le grita que no puede seguir cuidando a la sobrina del hombre que perjudicó a su hermana. Estela le pide que se controle y le sigue contando que el hijo que está esperando Laura es de José Ignacio. Jacinto se molesta mucho más porque su sobrino fue capaz de enredarse con esa familia. Estela le hace saber que ni María ni la madre de esa muchacha aprueban ese matrimonio, por eso Laurita está huyendo. Jacinto no sabe qué decir. Estela trata de convencerlo de que esa muchacha es buena y ama a José Ignacio, además de que está esperando un hijo que lleva su sangre. Jacinto le pregunta qué haría ella en esa situación, por lo que Estela le responde que la ayudaría con mucho gusto. Entonces Jacinto acepta que se quede y Estela se alegra mucho. José Ignacio está llorando mucho y le pregunta a su mamá por qué tenía que suceder esto. María trata de tranquilizarlo y le pide que no se sienta culpable ya que él hizo todo lo que pudo por ella. Pero José Ignacio no para de llorar y exclama que mejor hubiera huido con ella. María le pide perdón por no haberlo apoyado en el momento adecuado y ahora ya es demasiado tarde. José Ignacio expresa que no le reprocha nada, pero Laura está muerta y él también porque ya nada le importa. Alberto está muy angustiado esperando noticias, mientras que Gustavo y Florencia también están desechos. En ese momento Lorena llega llorando, echándole la culpa a José Ignacio de que su hija esté muerta. Gustavo le pide que recapacite porque en un momento como este no puede buscar culpables y la única responsable es ella por no haber apoyado a Laurita. Lorena le grita que ella quería lo mejor para su hija y ese tipo le arrebató toda su felicidad. José Ignacio le pregunta a su mamá qué va a hacer sin Laura. María no sabe cómo consolarlo y solo le pide que sea fuerte, además que tiene la esperanza de que esa muchacha no sea Laurita. En ese momento aparece el detective y les informa a María y a José Ignacio que solo una persona puede entrar a ver el cadáver. José Ignacio exclama que él irá a verla. Por su parte Laurita está tejiendo y las muchachas le dan la noticia de que se puede quedar todo el tiempo que quiera en la hacienda. José Ignacio entra a la morgue para observar el cuerpo. El forense destapa el cadáver y José Ignacio comprueba de que esa mujer no es Laurita. Está muy contento diciéndole a su mamá que Laurita está viva porque esa mujer no era ella. María se alegra mucho y le promete que la va a seguir buscando, además de que nada ni nadie se interpondrá en su felicidad. Gustavo está vuelto un mar de lágrimas recordando los momentos que pasó con Laurita. Luego se lamenta de que su nieta haya tenido ese final tan triste. En ese momento llega Juan Carlos y le dice que no hay que sacar suposiciones porque esa muchacha puede que no sea Laura. Él le dice que no hay otra opción porque Laurita tuvo que sufrir mucho lejos de casa. Juan Carlos le hace saber que irá a buscar a María para confirmar que fue lo que pasó porque se niega a creer que Laurita esté muerta. María expresa que fue una tonta al oponerse a la relación de su hijo pero ahora que lo vio destrozado no piensa darle la espalda a José Ignacio. En ese momento llega Juan Carlos. María no lo recibe de buena manera y le informa que afortunadamente ese cuerpo no era de Laurita y le abre la puerta para que se vaya de nuevo. Pero Juan Carlos le sigue sacando plática mencionando que su padre Gustavo está muy mal. María se compadece un poco pero luego reacciona y le pide que se vaya porque no le interesa hablar con él. Juan Carlos le pide que la mire a los ojos y le jure que ya no lo ama. María le pregunta quién se cree que es o si acaso pensaba que lo iba a amar toda la vida. Juan Carlos expresa que vino a comprobar de que ella miente cuando dice que ama a Víctor y le da un beso. Para su mala suerte en ese momento Víctor llega y los encuentra besándose. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.